¿Qué tal? Les saluda el Dr. Roberto García, médico oftalmólogo de Policlínica de Ojos. Muchas veces hemos conversado acerca de la necesidad de implantar un lente intraocular, sobre todo en pacientes que han sido o van a ser sometidos a una cirugía de catarata. Pero usted se preguntará, ¿y cómo saben qué número de lente le toca a mi ojito? Vea, existe, por supuesto, como hemos platicado en múltiples ocasiones, una graduación que tiene nuestro propio cristalino, que es el que va a ser sustituido por la catarata. Entonces, se hacen exámenes especiales, como la topografía o la biometría ultrasonica, o bien la biometría óptica, y de esta manera, a través de un equipo computarizado, logramos determinar el número de lente intraocular que tiene cada persona. No tenemos la misma graduación en el ojo derecho ni en el ojo izquierdo. Es decir, es poco frecuente que dos personas utilicen el mismo número de lente en sus dos ojos, aunque sea de la misma persona. Eso ocurre también al momento de calcular el lente intraocular. Como existen diferentes tipos de lentes intraoculares, el que más frecuentemente utilizamos es un lente llamado monofocal, que le permite ver muy bien de lejos, pero a la hora de leer va a requerir el uso de anteojos. Ese lente tiene diferentes fórmulas, dependiendo de las características propias del paciente o del ojo del paciente que va a ser operado. Cuando un paciente va a utilizar un lente intraocular multifocal, que es el que le ayuda a ver muy bien de lejos y muy bien de cerca, va a requerir de otro tipo de estudios, además de la biometría y la topografía, necesitamos también saber cómo se encuentra la cámara anterior del ojo y la dureza del cristalino. Por supuesto, son exámenes todos computarizados que realizamos en Policlínica de Ojos y a través de nuestros equipos determinamos el número de lente que le va a tocar a cada ojito. El implante de lente tarda más o menos unos dos o tres minutos. La cirugía se hace con anestesia en gotitas y es un procedimiento ambulatorio. Por supuesto, el número de lente no se inventa, sino que debe hacerse un examen previo y determinar el número que le toca. Y de esta forma nos hacemos un pronóstico de cómo va a quedar viendo usted después de la operación. Siempre le recomendamos que platique con el cirujano, platique con el médico que la va a operar y pregúntele, doctor, ¿y yo cómo voy a ver después de la cirugía? ¿Voy a necesitar utilizar lentes permanentes o solamente para lectura? Una buena comunicación con el médico antes de la cirugía le va a evitar a usted muchos dolores de cabeza y por supuesto va a tener usted una idea de cómo va a evolucionar su procedimiento. Recuerde que los esperamos en Policlínica de Ojos en sus tres sucursales, Colonia Médica, Plaza Merliot y Colonia Escalón. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!